De hecho, voy a equiparme una escuda De hecho Voy a equiparme... No me gusta la armadura imperial Voy a equiparme con armadura Qué guay esto, ¿no? ¿Pero esto es un pantalones o qué? Ah, no Otra de hierro Espera, tenía un casco, creo Carne de salm... Dios, mirad qué guapo ¿Por qué tengo carne de salmón si pillé salmones vivos? En fin Tenía otro casco, estoy seguro Escudo de hierro, me lo voy a poner Y el hacha Sí Polvo de huesos Aquí está el yelmo Diecisiete ¿El otro cuánto daba? Casco y... Hostia Ah, bueno, daba más, pero es que es más feo Me da igual Ahora soy guapo Oh, qué sexy Sí, atravieso la escalera con mi pierna Solo los pros podemos hacer eso Un cofre Wow Un granate Es precioso Oro Y... no lo quiero Vale Guardo Y... uh Vivían ahí, ¿verdad? Ayer... oh, no he hablado con ese aún Pero bueno, ya hablaré Sí, sobrevivo Dios Se vuelve aún más espeso El nieve ¿Qué es eso? Espero que se lo sea un trapo Y no un murcilago gigante o algo Vale En el vídeo aquí estaba el dragón Creo que aún no estoy preparado para luchar con un dragón Wow Esto no es un dragón ¡Oh, sí, pero sí, mágico! ¡Victorias o sovengan! Me encanta su martillo ¡Wow! Un arco mejor que el mío Pues inténtalo ¡Eh, me ha dado! ¿Será? Sí, quiero matarte ¡Ah! ¡Ja! No es nada, ¿no? Solo has muerto Bueno No es un dragón ¡Alón, sí! ¿Cómo cambio de armas? Seguro que hago una tecla ¡Casi subo el nivel 2! ¡Soy tan guay! Bueno, esto estaba lleno de trampas y cosas Pero en el vídeo el tío tenía magia y armas guays Y aún así le costó Veremos cómo pago yo Aunque en el vídeo también salió un dragón Por otra parte Sí, me acuerdo de esta zona ¿Por qué hay gente muerta por el suelo? ¿Skiver? ¿Skiver? No No Vale La garra está aquí definitivamente ¿Cómo me habéis visto? Ven aquí Muérete Sí Uy, creo que se había metido No ha habido nada Jo Ahora me siento mal Aquí algo Sí, está el tío este Pero también es un bandido ¿Por qué está muerto? H de lañador Más skivers Y más skivers Creo que voy pillando un poco el ritmo del juego A la primera Bueno A la primera, chicos Esto es maestría Más ganzudos Más oro Y una poción Hola Creo que voy Con sobrepeso Brrr Voy a tirar algo Voy a tirar el casco de oficial de imperial Sí No No ¿Cómo lo puedo tirar? Dejar caer Wow Esto pesa un montón Pero cuesta también mucho Ah Martillo de esos cuánto pesa Pesa menos Vale Pues coraza afuera Lo siento Ya puedo correr Ah Qué aliviado me siento Uh Qué demonios Acaba de pasar Tengo que tener cuidado Porque aquí puede haber trampas y cosas Pero qué es eso Es como si Debería haber telarañas Pero no las hay Porque Falla el sistema gráfico O algo así Bueno Vamos a esquivar Vamos a esquivar ¿Por qué ¿Por qué tiene ahora un esquivar? ¿Dónde se lo han metido Los bandidos para Un voltorio de lino? ¿Por qué no quiero eso? ¿Por qué no quiero eso? A lo mejor son como los paños Es una trampa Es una trampa ¿A que sí? Brutal Brutal A ver cómo lo hago Que tengo ya arriba Que tengo ya arriba ¿Qué significará eso? Serpiente ¿Qué pasa con la serpiente? ¿Esto se puede activar? No ¿Y se lo da el delfín? ¿Qué pasa? Ah 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 Claro Mirad Eso es una serpiente El centro Es otra serpiente Y esto es un delfín Creo No se voy a guardar Creo que es así Sí Es un genio Eugenio no Un genio Es una Wow Gema de alma inferior Esto es el wow Definitivamente Nada Ganate Oro Flechas ¿Qué demonios? Vete a Muérete Dios Qué susto me dio Muérete Moriros todos Dios mío Hay otra Hay otra Hay otra Hay otra Sé que hay otra Lo veo en un radar Creo Claro ¿Por qué grito como una tía? ¿Y por qué se desvaló así? Vale ¿Qué? Salta Leer ladrón Ropa aumenta 16 ¿Qué? Ladrón de Raven Casi Raven Falta una letra ahí Flipante Falta una letra Si el lector aún no ha tenido el placer de leer el primer volumen de esta serie sobre la vida de Eslav Erol Mendigo Le aconsejo que detenga la lectura Ya que proseguiré justo desde donde nos quedamos Vale Voy a cogerlo El libro me ha dicho que lo dejé Y yo como intelectual que soy hago caso a los libros Bajo, 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 bajo Mareo A ver Guardando ¿Dónde estáis? A ir a por mí Mío Uh Mío Mío ¿Qué es esto? Ante la duda es mío Unos envoltorios Que no sé para qué sirven pero molan Ah Envoltorios de mierda Eh, tengo un nivel nuevo, tengo que acordarme Voy a tirar algo Envoltorios estos pesan un montón A ver Nuevo nivel ¿Qué puedo hacer? Cuando subas de nivel debes elegir entre aumentar tu salud, tu magia o tu aguante También podrás seleccionar una baja ventaja este aumento o hacerlo más tarde Los ventajas disponibles aparecen resaltadas en cada constelación Mmm Salud Cambiamos Destrucción Escolar Energías de fuego Escalcha y descarga Restauración Fuerzas de la vida Alteración Mundo físico y sus propiedades naturales Encantamiento Herrería Armadura pesada Bloquear a dos manos A una mano Esto me gusta A una mano Infligen 20 años Voy a cogerlo Voy a cogerlo